Mi querida Andrea, el tema Chihuahua, vaya que sí es importante analizarlo. Dice Javier Corral en su último discurso que escuchaba esta mañana que el pueblo tiene que votar no para regresar a lo de antes. Ah cabrón, lo de antes era el PRI, algo con lo que están haciendo alianza en el PAN. Entonces yo ya no entendía absolutamente nada porque el PAN estaría defendiendo los intereses de la alianza, el PRI estaría defendiendo los intereses de esa alianza, el PAN golpeando al PRI. O sea, es una incongruencia total, un cochinero. Un cochinero, Vicente, déjame te digo por qué un cochinero. A ver, yo estoy segura que si Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, hubiese logrado imponer a su candidato, a su preferido, para las elecciones por venir, Gustavo Madero, senador de la República. Yo estoy segura de que si lo hubiera logrado, él no estaría incómodo con la alianza con el PRI, él no estaría incómodo con la alianza con el PRD, él no estaría incómodo de nada. Es más, no estaría siquiera llamando a no votar desde la tribuna, desde el ejercicio de la gobernatura del estado. Es un tema muy escabroso y hay que decirlo, muy delicado, Vicente, porque según las encuestas, Querétaro, en este año, lamentablemente elegiría a un gobernador panista y el estado en el que más se nos acerca Morena, Acción Nacional, es Chihuahua. Hay que tenerlo muy claro, todas las encuestas eso lo demuestran. ¿Por qué? Porque hemos tenido a un gobernador que ha utilizado los recursos públicos para ponerlos al ejercicio de la politiquería, al ejercicio del golpeteo contra nuestro presidente, porque hemos tenido a un gobernador que no ha tenido el pacho, el insultar a cada momento a Palacio Nacional y al gobierno federal, porque hemos tenido un partido Acción, Nacional, en Chihuahua, que ha hecho todas las triquiñuelas habidas y por haber para incrementar sus números de aprobación. Es verdaderamente lamentable que en estados como el nuestro, como Chihuahua, todavía Acción Nacional cuente con una aprobación reseñable, porque Ciudad Juárez, la ciudad más importante del estado de Chihuahua, no es la capital de Chihuahua, es Ciudad Juárez, poblacionalmente. Ciudad Juárez tiene casi el doble de habitantes que la capital. Ciudad Juárez genera infinitamente más recursos que la capital, solamente con sus puentes internacionales y con la industria maquiladora. En Ciudad Juárez vivimos uno de los episodios más terroríficos en la historia de México, llamada guerra contra el narco. Este negocio millonario que enriqueció a los narcopolicías y a los narcofuncionarios de Felipe Calderón. En Ciudad Juárez es esa ciudad que Felipe Calderón no pudo destruir y es lamentable cómo Acción Nacional todavía ahí pareciera que cuenta con ciertos niveles de aprobación, siendo que es un lugar tan simbólico en contra de todo lo que Acción Nacional representa, en contra de la violencia que genera, en contra de la corrupción, en contra de la completa impunidad que imperó en los gobiernos del blanquiazul. Es lamentable saber que Javier Corral se dice muy doctrinal, muy dogmático, muy conocedor de nuestra constitución y de nuestras leyes, habiendo sido un buen parlamentario. Y él es el primer en romper con la división de poderes, él es el primero en utilizar a la Fiscalía del Estado de Chihuahua para poder ejercer persecución política contra sus adversarios, sean o no de su partido. Él es el primero en utilizar recursos públicos para ponerlos al servicio de la politiquería y del golpeteo. Él es el primero en incumplir los fundamentos más esenciales de nuestra Carta Magna. Javier Corral va a ser recordado como el peor gobernador que ha tenido el Estado de Chihuahua. Peor aún, peor aún que César Duarte que fue un rata. Peor aún que Barrios, ese que nos decía que a las mujeres nos mataban por putas. Peor aún que Reyes Baeza. Peor aún que esos gobernadores del PRI que robaron cabezas de ganado. Peor aún que esos gobernadores del PRI que contrataban servicios farmacéuticos poniendo sus farmacias como la farmacia Guadalajara César Duarte y como las farmahorro Reyes Baeza. Javier Corral va a ser peor que ellos. Así va a ser recordado y es bien lamentable. Ojalá que la gente de Chihuahua despierte en las próximas elecciones y lleve el cambio por fin al Estado más grande de este país.